¿Qué pregunta tan hijo de puta? Ella le da las preguntas crueles. Amigos de Pulso, ¿por qué acepté? Díganme, ¿por qué acepté? Hubieran dicho que no, los hubiera escuchado. Aceptar el reto de estar en la Casa de los Famosos Colombia es para mí un desafío, para poder abrir mi corazón, mostrarme a la gente que realmente conozcan quién es Isabela Santiago y de que dejemos a un lado los prejuicios y las primeras impresiones. Acepté porque este es un reto en donde te saca a ti de tu zona de confort. Pues siento que es una oportunidad que la vida le presta a uno, como que le dice, vaya. Me parece que es una oportunidad de vida, yo que vivo estudiando al ser humano, estudiando mi propia mente, mi autoconocimiento, me parece que es una oportunidad muy berraca para probarme y es ganancia por donde lo mire. Yo soy una persona que le encantan los retos, soy extremadamente competitivo, creo que es una oportunidad que no todo se les presenta, entonces las oportunidades de la vida tengo que agarrarlas con dos manos. He venido trabajando durante casi cinco años en el mundo de la comedia y que algo de eso pase, sobre todo para que mucha gente vea lo que me gusta hacer, que en resumen son chistes, es una gran oportunidad. Cuando todo esto empezó, pues me hicieron la propuesta de estar en la Casa de los Famosos y duré pensándolo, les confieso, casi un mes, y dije vamos a hacerlo, vamos a hacerlo porque me parece una oportunidad linda de que la gente que no me conoce, me conozca y de que obviamente pues R.C.N. se haya interesado en mi trabajo. porque me parece interesante tener que enfrentar mi personalidad que es muy difícil con la personalidad de otro. Quiero salir con amigos, no con tantos enemigos. Yo no vengo acá a que Colombia me tenga que aceptar, yo vengo acá a que Colombia me conozca, me respete y que en realidad entiendan que todos los seres humanos somos diferentes y cada uno tiene su personalidad. Yo no tengo pareja en este momento porque terminamos. Sí, como que entro a la casa pues con un poquito como el corazón afligido y tal, entonces no me interesa por ahora. Me han preguntado mucho como, bueno, ¿y te enamorarías? Bueno, ¿quieres besar a alguien? Quiero estar tranquilo primero y ya después que pase lo que tenga que pasar. Un objeto que nunca, que nunca, que nunca dejaría. Dios mío, mi bata. Yo amo mi bata. Mi bata y una foto de mi papá, que además si los dejo para mí es terrible. Pues no nos dejan llevar mucho, yo llevo mi argolla de matrimonio que esa no me la pueden quitar por lo menos. Llevo por ahí banderitas para recordar las raíces, para mantenerme ahí afainzado. Unas prendas de ropa particulares y especiales que me recuerdan a mi familia y muchas gafas, tengo fotos sensibilidades, llevo gafas de todos los colores y sabores. Yo tengo dos estampitas muy especiales para mí y son unas estampitas de la Virgen del Carmen y de San Miguel Arcángel que me regaló mi mamá la primera vez que me fui de mi casa. Han significado para mí mucho como protección, amor, fuerza, virtud para asumir retos en la vida. Yo creo que tengo que llevar una plantilla porque es un objeto que me hace falta. O sea, si no llevo una plantilla para el pie quedo así como, ¿qué más? ¿Cómo está la gente de Colombia? Miren, yo odio profundamente la gente que es hipócrita. Si a mí alguien me cae mal, me cae mal y punto. Yo no tengo por qué tener filtros de saludar, me choca eso. Y detesto la gente que no es capaz de decirte las cosas en la cara. A mí me encanta la gente que es directa y que tiene las pelotas para decirte las cosas en la carita. No detrás o chismoseando porque detesto esa vuelta. La gente sucia, que no limpie, que deje el baño sucio ahí con el miado y el segundo ahí tirado, eso me parece asqueroso. Y cuando yo vea eso, yo sí lo voy a decir. Es que, oye, mira, por favor, los baños hay que tener un poco de prudencia, ¿no? No podemos andar por la casa dejando los baños sucios y que otra persona venga y se siente o te lo limpie. O sea, con ninguna actividad de la casa tengo problema, pero si me ponen a lavar la losa es como uff. Y lo que más oye es que uno listo, ya terminó, enjuagó y de repente le ponen un plato a uno ahí. Lavar su plato, papa. A ver qué me puede chocar a mí, ver que unos trabajan más que otros. Me considero una mujer muy justa, por ejemplo en la isla de los famosos Pedro Palacio Valenciano comían más que los demás y yo, hermano, o sea, vamos a repartir por partes iguales. Eso, pero confío en que dialogando se puede y si no, pues me toca soltar, porque qué más. Odio el desorden. Mi casa, ustedes entran a mi casa y es completamente pulcro el baño, la cocina. Aquí nos toca cocinar, nos toca lavar, nos toca atender cama, nos toca atender nuestra casa de los famosos divina. Entonces, no sé cómo vamos a hacer con los que son perezosos y con los que no les gusta el orden, además. A mí me va muy bien con la convivencia, yo no tengo problema con eso. Lo que sí no acepto es la injusticia. Y cuando a mí me conocieron y vieron parte de mí en los realities anteriores que me vieron echar un demonio, era porque había injusticia de por medio. Yo no tolero la hipocresía y la injusticia. La murmuración a mí me molesta mucho, que hablen las cosas, que yo creo que está... No, a mí de frente, con amorcito, con mielesita, no hay que insultar, pero que me hablen de frente. Que no me hablen de frente, me emberraque mucho. De pronto que me dijeran como, ay, qué tal cosa, y de repente voy y escucho que era otra y la que me dijo de esa persona. ¿Cómo que no logro empatar con la hipocresía? Y aunque la puedo como disimular, igual va a haber un punto que yo le diga como, hey, no me caes bien. A mí me sacaría la piedra una persona que venga a menospreciarme o a querer sentirme menos o que no... o que me irrespete quién soy. Eso me sacaría la piedra muchísimo y créeme que ahí es donde Colombia realmente va a ver cuando estoy molesta, de verdad. Bueno, que ya me vieron, pero... Me sacaría la piedra sentir que me la montan, sentir que hay geeks conmigo, que es que me están buscando, eso me sacaría la piedra. Pero yo a eso le pongo fin rapidito. Yo soy buen parche, pero suelo molestar mucho y hay gente que se raya. Siempre va a haber gente que se raya, entonces si yo siento que hay alguien que se raya, puedo tomar dos opciones, que la primera es dejar de molestar o molestar más para que se deje chimbiar. Por consecuencia, sé que voy a molestar mucho porque es una forma en la que yo puedo liberar toda esa energía que hay. No voy a extrañar nada, todo y nada. Digamos que mi vida es deliciosa, pero no voy a entrar a la casa pensando nada de mi cama, de mis cosas. No, mi mamá queda bien, mi abuela queda bien, quedó todo en orden. Yo me meto a la casa a concentrarme en el juego. Lo que más voy a extrañar dentro de la casa de los famosos Colombia va a ser mi espacio personal. Ese espacio a solas en donde puedo sentarme, reír, llorar, pensar, analizar. Eso va a ser lo más duro porque no vamos a tener espacio. Sí, de pronto mis perros, estoy muy acostumbrado a ellos, como a pachicharlos, a darles a comer, que la runche, que ting, que tal. Yo creo que eso y hacer stand-up, hacer comedia. Como que para mí, yo soy una persona tan ansiosa que como se pueden dar cuenta, una forma de enfocarle la energía es poder hacer chistes y cuando no pasa es como ¡Sácalo de aquí! Ay, dejo triste a mi hermana. Creo que mi hermana desde que nos volvimos a reencontrar porque nosotros hace muchos años que no nos veíamos y nos reencontramos hace año y medio. Hemos hecho una amistad ¡Ah! Maravillosa y... Me va a dar duro dejarlo. Mucho. Mi hermana tiene ya 35 años. Ya es viejita igual que yo. Pero, ¡Ah! Es que dejamos de vivir tantas cosas por muchas situaciones que pasaron en la vida y dejamos de ser. Y ahorita que nos volvimos a encontrar hemos construido una amistad muy linda. Además es mi asistente personal en mis conciertos. Nos reímos, payaseamos, nos contamos absolutamente todo. Entonces me va a dar muy duro dejarla porque es mi mejor amiga. ¿Cómo me va con la cocinada? ¡Va! No va, no va. Me encanta. Pero es una experiencia que me encanta porque va a salir de allá con un punto seguro. A ver, yo no me muero de hambre, pero es que cocinar para 21 personas está pesado. Pero lavo muy bien los trastes, trapeo sabroso, barro y eso me queda bonito, los baños tampoco se me dan muy bien, pero estoy dispuesto a aprender a ayudar en todo. Dios mío, la verdad, amigos de Pulso, odio cocinar. O sea, yo cocino una que otra cosita. La cocina me gusta, puedo cocinar, puedo lavar trastos, yo por ahí no tengo ningún problema con eso, pero lo que es limpiar baños, lavar ropa y trapear piso. A todos los seguidores de Pulso, que sé que son muchos, ojo pues que tenemos una cita. Y tenemos...